Iboriboya, Iboriche, Iboribofun, como lo llamamos en nuestra regla de ocha, Iboribofun o Iboribofun. Odun, lleno de bendiciones para el ser humano. Odun, que se hace presente en la vida de nosotros cotidianamente cuando recibimos las bendiciones de nuestros mayores, cuando recibimos las bendiciones de todo aquel religioso que te la quiere dar. Iboribofun es el Odun que simplifica, en pocas palabras, las grandes bendiciones, longevidad, larga vida, estabilidad, a todo lo que tú hagas. En realidad, Iboribofun va a drenar su vida, la vida de todos mis suscriptores, de paz, tranquilidad, bienestar, fortalecimiento. Más si seguimos los consejos que este Odun nos da bajo varias historias. Incluso tenemos historias que dejan una moraleja o deja una enseñanza importantísima en nuestra regla de ocha. Sin embargo, se la cuento de otra forma. Sabemos que tenemos la historia de cría cuervos y te sacará los ojos. Ahora, escúchala de esta manera para que veas la gran importancia que tiene Iboribofun en la vida de todos. No del que lo vea en indagación, no solo el que lo tenga como babalago o que lo tenga en Icofafun o Wofaka. Ok, conocemos la historia del cuervo donde se le llamaba Agüiragú. Y Ogún lo había criado. Obvio, esa historia tiene ciertas modificaciones, pero hoy vamos a conversar de la historia de otra manera. Realmente Ogún sí crió al cuervo. Realmente Ogún había tomado y había de una manera cuidado al cuervo desde que salió del huevo. Le había hecho camas incluso de paja, lo había alimentado, lo había enseñado, lo había tenido con él. El cuervo iba creciendo, creciendo, creciendo y Ogún sentía cierto cariño. Nunca le faltaba absolutamente nada al cuervo. Sin embargo, el cuervo tenía un gran problema. Que era que el cuervo decía muchas cosas y repetía muchas cosas. Cosas que eran verdad, secretos de Ogún y cosas que también eran mentiras. El cuervo un día sale al pueblo y empezó a cantar su típico canto. Pero decía Ogún bebe o ti y se emborracha. Ogún maltrata a las personas. Ogún le hace daño a los binis. Ogún hace mal a la humanidad. Ogún le plantea la guerra a todos los que están en el pueblo. Ogún estafa a todo el mundo. Ogún no es buena persona. No crean en Ogún. Este cuervo se instaló en cada parte de ese pueblo a hablar mal de Ogún. Decía cosas negativas. Negativas totalmente de él. Ogún, por supuesto que al enterarse, no solo que el cuervo, aquel que la había criado con tanto cariño y admiración, con tanto amor, no solo que el cuervo estaba diciendo mentiras, Ogún le entristeció que la gente le estaba creyendo. Todo aquel que escuchaba al cuervo le creía lo que él decía. Ogún, por supuesto, esto lo deprimió. Esto lo llevó en determinado momento a caer incluso enfermo en la cama. Y Ogún cayó totalmente enfermo. Pasar un día, Ogún no se paraba de la cama porque él no creía cómo su reputación había sido dañada. Lo que llamamos literalmente una gran depresión. Una depresión tan grande que su hermano, su amigo, también dicho en otras literaturas, Ogún dairete, Ogún daquete, lo fue a visitar. Ogún, porque no veía que Ogún estaba en la fragua, que Ogún estaba trabajando, que Ogún estaba utilizando su martillo. Y cuando entra, se sorprende cuando ve a Ogún en la cama, flaco, débil. Le dice, hey Ogún, ¿qué te sucede? Ogún dice que no quiere saber absolutamente nada de nadie. Ogún, levántate de la cama. Dite, vamos, párate Ogún. Ogún no quería pararse. Ahí Ogún daquete luchó con Ogún para poderlo parar de la cama. Y le dice Ogún, Ogún, dime qué es lo que te sucede. Y Ogún le explica lo que pasó. Aquel cuervo que yo crié, aquel cuervo que le di amor, ahora ha destruido mi reputación. Y lo peor no es que la destruya, lo peor es que la gente le está creyendo. Ogún, por supuesto, al explicar esto, lo hizo de una manera muy triste y volvió a tirarse en la cama. Ogún daquete le dijo, no, tú te tienes que levantar, tú te tienes que parar de la cama, tú tienes que ir conmigo, vamos a la casa de Orúmila. Que Orúmila debe tener lo necesario para poderte ayudar. Ogún se negaba, pero Ogún daquete, de una manera lo logró llevar a la casa de Orúmila. Al llegar a la casa de Orúmila, Orúmila se sorprende de cómo estaba Ogún, de la situación de Ogún, de cómo se sentía Ogún. Ogún le dice a Orúmila que él ya está desahuciado, que él no quiere saber nada de la humanidad. Él quiere olvidarse de la humanidad. Orúmila que se sentía destruido, que a pesar de que era un gran guerrero, se sentía destruido solamente por la acción del cuervo. Orúmila le dice, vamos a ver Ifá, y busca en indagación, le hace indagación, y le dice Ogún, levanta tu cara. Negativo, usted tendrá bendiciones y larga vida. Usted será bendecido por los rumares. Todo aquel que quiera el mal para ti, nunca lo logrará. Todo aquel que quiera hacerte daño, terminará sirviéndose de ti. Y al cuervo, él tendrá su merecido. Cada vez que el cuervo hable, nadie lo escuchará. Será ahuyentado de cada casa, será ahuyentado de cada finca, de cada siembras. Siempre habrá una estatua de un ser humano, que son los espantapájaros, que lo hará correr por la mala actitud que tuvo el cuervo. A partir de este momento, al cuervo nadie lo escuchará. Y tú serás invencible. Tú serás protegido por los rumares. Todo daño que te quieran hacer, no llegará a tu vida. Todo mal que quieran hablar de ti, te hará más grande. Tu fragua, tus herramientas, tu trabajo, será reconocido. Hagamos el bug para poderte levantar. Y así fue. Ogún hizo el bug. Ogún regresó a su trabajo cotidiano. Ogún fue respetado. Por este otro, Manfere Fung Ogún, todos los días del mundo. Ogún está presente en el nacimiento. Sea incluso en la fuerza que aplica la mujer en el último momento, cuando va a salir el bebé. O incluso si hablamos de cesárea, el bisturí que utilizan para poder abrir y sacar al niño. Ogún se hizo indispensable en el mundo. Ogún actualmente, gracias a Odumila, gracias a Saiguri Gozun, y gracias a Ogún Daakete, Ogún Daakete, según este camino, Ogún recobró su posición. Ogún se hizo grande. Todo lo que te rodea está bendecido por Ogún y está la figura de Ogún. Y Guéris Bofún dice, no bajes tu cabeza nunca. El mal que quieran hacer en tu vida no puede hacer efecto, ni te puede hacer daño. No te cierres. Hagébó. Y Guéris Bofún dice, no solo que el cuervo te sacará los ojos. No, 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 no. Que el mundo incluso puede compilar en tu contra. Gracias a la mala información que llega de alguien muy cercano de ti. Pero Ifat está indicando por Iguris Bofún que usted tiene la bendición, Dios los dumare. Usted tiene la bendición de larga vida y éxito en este plano. Por eso Iguris Bofún es utilizado para bendecir. Por eso Iguris Bofún es un Ogún de transformación. Por eso Iguris Bofún es un Ogún que te ayuda a levantar tu vida y a crear una gran posición. Por eso es que todos los religiosos debemos respetar todos los Ogún Dufas, especialmente Iguris Bofún, que es el que bendice, que es el que limpia, que es el que prepara, que es el que hace, lo tenemos en nuestra regla de ocho como el baño lustral, que es el que adecua a Ori a obtener las grandes posiciones en su vida de cada uno de los seres humanos. Pero aparte de eso, Iguris Bofún te quita los enemigos y las contrariedades de encima, las personas que quieran hacerte daño. Entonces no te preocupes por el cuervo que tú crees que estás criando, porque a veces decimos que aquellos malagradecidos son los que, porque hay un dicho, nuestra regla de ocho es que se cría el cuervo y te sacarán los ojos. Ahora te pregunto yo a ti, ¿es allí el problema? Si eres padre, si eres madre, siempre van a ser tus hijos y siempre vas a ser madre y siempre vas a ser padre. Por eso es que Iguris Bofún nos enseña a que el mal que nos hacen nos fortalece. Ogún creció en poder bajo este otro. Ogún desarrolló sus grandes poderes bajo este otro. El cuervo, ¿cómo vivió el cuervo? Nadie le presta atención. El cuervo, nadie más lo escuchó. El cuervo, en definitiva, fue aquel animal que es rechazado. Mientras Ogún, hoy lo utilizamos o hoy lo tenemos a nuestro lado en cada espacio. Cuando tú volteas, está Ogún. Cuando tú volteas, está Ogún. ¿Por qué? Porque todo lo que utiliza se basa en él. Y si nos transpolamos en nuestra vida, Iguris Bofún, eres necesario. Y Fais, eres necesario, tan necesario como que la humanidad necesita de tus grandes bendiciones. Tu grandeza se va a identificar por tu humildad. Tu grandeza se va a identificar por tu paz. Tu grandeza se va a identificar bajo el criterio que apliques para el crecimiento y el desarrollo del mundo, especialmente de la religión. Ahora, si tomamos en cuenta este camino como apertura de este video, tenemos que estar muy claro de que las depresiones es el factor fundamental en la vida de Iguris Bofún. Donde la persona se contrae, donde la persona no tiene la fuerza suficiente, no tiene la fuerza suficiente para aceptar los cambios, para aceptar cosas negativas en su vida. Donde la persona tiene que fortalecer su ori sobre todas las cosas. Donde la persona tiene que fortalecer sus, todo lo que son sus entidades astrales, espirituales. Donde la persona tiene que siempre alabar su E.B. para no permitir caer en depresiones y en situaciones que te contraigan y te separen de la vida cotidiana donde realmente es posible, eres, perdón, donde realmente eres necesario. el dolor que nos causan los hijos, el dolor que nos causan los ahijados, en realidad te va a hacer más grande, te va a hacer crecer. más ferefún changú, más ferefún ori, pero especialmente más ferefún ogun. Amárrate ogun y pídele a ogun que te acompañe en cada una de tus batallas, en tu trabajo, en tu labor. Aquí hay que tener cuidado incluso con abandonar su sitio de trabajo porque aquí le hacen la guerra a aquel que es útil. porque a la inútil no le van a hacer guerra nunca. Aquel que es útil es el que le hacen la guerra. Hoy estaremos hablando de este otum bajo otra historia más y estaremos viendo muchas comparaciones porque realmente este otum es importantísimo para todos los religiosos. Soy Carlos Pérez, solo patalao, chanicua, bueno, luminoso, fun y fecha, vio, mundo. Ahora nosotros todos conocemos que en nuestra regla de 8, nuestra literatura está la historia del patíbulo y el aijado de Orumila que le salvó la vida, ¿no? Esto dejando una moraleja obviamente y una enseñanza, pero ¿esto viene de dónde en realidad? Hay una historia muy parecida a esta que no la tenemos ahí y que creo que fue la que utilizaron para generar esta historia y dejar y aplicar una enseñanza que es la historia de Erelú. Erelú era una mujer que no podía tener hijos, era estéril, ella tenía problemas para tener hijos. Erelú fue a casa de su babalago a buscar que le ayudara a tener hijos. El babalago le hizo el bu, pero le advirtió que el hijo que iba a tener iba a ser un hijo con posición y que incluso le iba a salvar la vida. Erelú queda embarazada y efectivamente tuvo un hijo varón al cual a cierta edad se lo entrega a Orumila para las enseñanzas de Ifá. Este hijo se llama Ogwun. Ogwun aprendió Ifá. Tuvo hasta los 15 años, a los 16 años ya Orumila le da la che para que empezara a hacer ciertas consultas especialmente a lo que era la autoridad en el pueblo donde se encontraba. Esta autoridad no era más, era llamado Olofin. Olofin lo recibe en el palacio y él hace su primera consulta viendo este Orton y Diciéndole a Olofin que tenía que tener cuidado porque en función de las decisiones que él tomara se podía repercutir sobre él, analizar bien todas sus decisiones. Ese era uno de los consejos. Olofin tenía el problema que sus mujeres no podían quedar en estado y le dice Olofin a Ogún Ogún te quedarás en el palacio hasta que mi mujer quede en estado o mis mujeres queden en estado y me den hijos. O sea, tú te encargarás de que ellos puedan darme hijos. Olofin obviamente viajaba. Ahora, Erelú por otra parte ya había quedado o sea, se había puesto había pasado muchos años ya estaba anciana pero Erelú tenía una mala suerte que todo aquel esposo que tenía determinado tiempo se moría y empezaron a decir que ella asesinaba a sus esposos que ella era una hechicera que asesinaba a sus esposos para su hechicería o para sus cosas negativas que ella quería hacer y hubieron muchas personas que empezaron a acusarla. Olofin cuando ve el oráculo muy lejos de esta situación sin saber lo que está sucediendo ve el Odu y Gori Wofun en donde se le indica hacer sacrificio con un macho cabrío y guardar la lerí del macho cabrío es decir del chivo. Resulta ser que esta gente haciendo de la guerra la empiezan a golpear a Erelú la madre y empiezan a darle golpes y golpes y golpes y golpes y ya llevan hasta donde está el rey pero preparando una trampa utilizan una calabaza o vamos a decir una olla y meten la cabeza de un ser humano acusándola incluso que comía seres humanos y llevan a esta mujer hasta el palacio Olofin no había llegado aún Olofin se da cuenta de que es su madre pero él había hecho el bo entonces Eshu hizo un cambio sin que nadie sin que alguien se diera cuenta cambió la cabeza de humana por la cabeza de un chivo el chivo que se le había sacrificado a él Olof por supuesto tenía que esperar porque él no podía hacer absolutamente nada hasta que el rey llegara al llegar el rey o al llegar Olofin al palacio le explican esta gente lo que esta mujer estaba haciendo perturbando la paz del pueblo con su hechicería incluso matando personas para comerla esa era la acusación una acusación bastante fuerte Olofin estaba preocupado por lo que estaba sucediendo pero creía en IFA IFA dijo que todo iba a estar bien ese día así que los malos se pondrá bueno y lo bueno y mejorable entonces le dice el rey perfecto o bueno destápame la olla o la calabaza cuando destapan aquello que hay ahí adentro la cabeza del chivo y todo el mundo dice no que ella tenía ahí la cabeza un humano que ya está cocinando carne y el rey dice cada quien puede cocinar lo que quiera y pueda comer que importa es la cabeza de un chivo así que sus acusaciones no proceden y a esta mujer la dejan tranquila Ogun se le acerca el rey le dice rey Olofin que hubiese hecho usted si ahí en esa olla hubiese estado una cabeza humana el rey le contesta a Ogun lo hubiese ejecutado se lo hubiese sacrificado a Ogun ahora ¿qué cree usted que se deba hacer con aquellos que levantaron falso testimonio? que mañana pueden levantar falsos testimonios a usted debería sacrificarlos claro porque están dañando la paz y la tranquilidad de su pueblo sí ahora ¿qué haría usted me parece a mí que la persona que fue señalada como usted la encontró inocente creo que usted debería indemnizarla si es verdad y a lo demás no porque es un castigo o mejor dicho ¿qué hubiese hecho usted con los que la acusaron si ahí hubiese estado en la cabeza le hubiese dado una indemnización a ellos por haber buscado la paz y la tranquilidad de mi pueblo? pero como omitieron y la que está siendo injustamente señalada es la mujer ¿qué debería entonces hacer con ella? creo que lo mismo indemnizarla muy bien entonces indemnícela y a los traidores ejecútelo es decir lo que iba a hacer ahora tiene que ser al revés Olofín levantó su mano de autoridad en ese momento el rey levantó su voz de autoridad y mandó a ejecutar aquellos que habían levantado falso testimonio contra esa mujer debido a que se estaba encargando a crear alboroto en el pueblo mientras la mujer por haber sido señalada y víctima será indemnizada con todo con todo lo que tengan de valor aquellos que fueron ejecutados más lo que el rey le dará a ella para su tranquilidad aquella mujer se fue con el doble de lo que tenía inmediatamente tomando esa decisión en Olofín se entera de que sus mujeres quedan embarazadas Oluo cumplió con Olofín Oluo cumplió con el rey y le pidió al rey que le diera que él quería irse ya que ya había cumplido su trabajo y el rey le dijo a Shea ya puedes retirarte y le dio un adote le dio dinero le dio fortuna le dio estabilidad a Oluo Oluo se retiró y llegó a la casa de su madre su madre le dice hijo yo te reconocí pero no quise decir absolutamente nada su hijo dice mamá yo te reconocí también obviamente y tampoco dije que eras mi madre y dice su madre los aboses me lo dijeron mi hijo me salvará la vida y Guri Kufun señores a veces no solo queda como la historia de aquella del patíbulo donde serás reconocido por el bien que tú hagas sino que también Guri Kufun le deja a las madres a los padres la gran bendición donde los hijos son aquellos que van a salvar a sus padres los hijos tenemos que crecer en función de siempre alcanzar esa bendición porque gracias a que su madre siguió el consejo su hijo se pudo formar tener posición que el día de mañana utilizó o día después la utilizó para salvar la propia vida de su madre y no solo eso gratificarla y darle una gran posición y eliminar los grandes enemigos en su vida aquí el hijo los hijos tenemos que cuidar a nuestros padres tenemos que cuidar a aquellos de donde vienen nuestras grandes bendiciones porque de donde viene nuestra gran bendición de mamá de papá esas son las bendiciones que te hacen crecer de donde más vienen las grandes bendiciones de Orúmila y ahí tenemos Ogún que era el encargado de tomar justicia pero sin embargo las grandes bendiciones vienen de Ifá después de aquellos dos personajes madre y padre que tenemos todos nosotros pero si Wori Wufún nunca se le puede perder ni perder la pista a sus mayores nunca puede perder la pista a sus padres y a sus madres porque la bendición Dios es tu madre y la misión que tienen en esta tierra es bendecir al mundo aunque esté pasando las mayores de las adversidades aunque creas que estás preso ante alguien aunque alguien te esté utilizando pero en realidad tus funciones en estas vidas va a ser positiva por eso nunca te dejes llenar de ideas negativas mucho menos contra tu propia sangre ahora le pregunto yo crió el cuero y le sacó los ojos no verá que no no le sacó los ojos en este caso Iwori Wufún salvó a su madre en nuestra regla de 8 Iwori Wufún salvó a Odumila entonces en general el orden nos está dejando dicho que las grandes bendiciones serán aquellas que te hacen grande la longevidad la paz la tranquilidad es lo más importante y todo esto basado en quién en tu orí porque es tu orí el que te va a llevar a crecer y si hoy estás en tu casa y si hoy eres Iwori Wufún te sientes derrotado levanta la cabeza si estás en gran posición ve que necesita tu padre y tu madre ve que necesita tu mayor no te olvides de Iwori Wufún tiene que tener un grado de conciencia el cual no le permite caer en depresión porque el mundo que tiene alrededor puede destruirse aquellos aquellas familias consanguina y religiosa siempre van a necesitar de ti no importa lo que digas no importa lo que hablen hay un camino de la gran disputa en este otro pero ese sí no lo voy a hablar por aquí es el camino de Oye Kun y Logbe Oche Paure Iwori Wufún y Ocana Ye Kun Ocana Oye Kun donde estos Oddu son aquellos que acompañan a los Oddu bajar del cielo cuando hacen esa bajada uno lo guía uno lo orienta uno lo bautiza por llamarlo de una forma lo consagra y lo termina recibiendo Ocana Ye Kun con el secreto de quien de Olo Kun Ma Fere Fun Olo Kun reciba Olo Kun si tienes el Gori Wufún porque no seas un ser incompleto porque este esta deidad o este Orisha es aquel que va a terminar de completarte a ti como ser humano si tienes el Gori Wufún usted tiene que tener Olo Kun para eso para eso hice mención de ese camino ahora Ma Fere Fun Eshu Chang'o pero Ma Fere Fun Ori mantener un Ori equilibrado hacer mucho el Bo para su Ori porque definitivamente definitivamente el espectro espiritual que puede asistir a tu alrededor te puede afectar y estas energías espirituales que te pueden afectar la tienes que contrarrestar fortaleciendo tu Ori para que no puedan hacerte daño limpiar mucho tu casa es importantísimo en este Olo y si no es así porque usted cree que utilizan la oración donde dice que tengas la larga vida y la bendición del Gori Wufún ya que el Gori Wufún es el que trae la bendición Dios lo dumare imagínense ustedes el poder que tiene este Olo para bendecir lo que necesita ser bendecido y llamar siempre la astralidad positiva a la vida de la persona recuerden también que este Olo es aquel que se encarga de limpiar los arrastres del ser humano cuando estamos en ceremonia que tampoco voy a explicar mucho de eso por aquí pero si su significado fue el encargado desde un punto de vista de quitar los arrastres que traemos ante el mundo por eso que Gori Wufún limpia aquellos arrastres para crear un cambio en tu vida especialmente los arrastres acumulados en tu Ori creándote buscando que tengas Iguapelí buscando que tengas calma que tengas un carácter razonable que tengas un carácter suave que tengas un carácter positivo y evitar un Ori Burukú es decir un Ori que pierde el camino eso es lo que hace Gori Wufún en la vida de cada persona yo que digo que este Odu no es solo aquel que lo tiene es el Odu que bendice cada una de las buenas acciones o crea o transforma las negatividades en buenas acciones atrayendo la bendición de los Dumares antes de nosotros y antes de lo que estemos haciendo espero que te haya gustado bendiciones a todos y Bori Boya y Bochiche